¡Hola, tribu! Bienvenidos a un nuevo vídeo en este, mi canal, A.E. Teacher Organization. Si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas si eres opositor o profesor y quieres consejos para conseguir tus objetivos. En este caso, hablamos de conseguir el objetivo de aprobar la oposición, porque te voy a dar cinco consejos que creo que te pueden servir para estudiar los temas. ¡Vamos a ello! El primer consejo es que te hagas bloques temáticos. Dependiendo de tu especialidad o tu convocatoria, vas a tener un número de temas u otro. En cualquier caso, van a ser bastantes temas, así que te recomiendo que los agrupes por bloques temáticos. Es decir, los temas que tengan alguna relación, que estén unidos por algún tema en concreto, vamos a estudiarlos todos juntos. De esa manera, hay diversas cosas que te van a servir para todos ellos, desde conceptos básicos que puedes aprovechar en unos y otros, hasta la bibliografía que vas a poner al final, que podrá ser la misma para cada uno de los bloques temáticos. En segundo lugar, te recomiendo que crees introducciones y conclusiones comunes para tus temas. También te va a ayudar el primer consejo de los bloques temáticos, pero en el caso de la introducción, incluso podrías tener una introducción prácticamente común a todos los temas. Si te interesa este tema, dímelo y haré un vídeo dedicado exclusivamente a cómo desarrollar las introducciones de tus temas. Lo mismo pasa con las conclusiones. Siempre digo que en las conclusiones has de hacer una aplicación didáctica. Si quieres saber más sobre esto, ves al vídeo que grabé sobre la estructura para la realización de un tema. En esa aplicación didáctica, que puede ser común para casi todos los temas, vas a responder a diversas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo puedo aplicar esto en el aula? Y así vas a hacer conclusiones que te sirvan para diversos temas. Vamos con el consejo número 3, y es el tiempo. Sí, en las oposiciones a maestros y también en las de educación secundaria, que vendrán el año próximo, tienes dos horas para desarrollar tu tema. Así que te recomiendo que tengas esto muy claro, dos horas, 120 minutos. En ese tiempo tienes que redactar tu tema. Por ello, no estudies más de lo que puedas escribir en dos horas. Siempre recomiendo que estudies un pelín más, ya que, como bien decía mi madre, estudia para el sobresaliente y te quedarás en un notable. Pues bien, como el día del examen no vas a recordar todo lo que te estudies, estudia un pelín más, pero no mucho más, porque no tienes más de dos horas para redactar ese examen. Otro consejo que te digo dentro de este punto es que hagas simulacros, que te sientes, te pongas tu cronómetro y digas dos horas para escribir este tema y te veas en situación real. Vamos con el cuarto consejo. Sé original. Personaliza tus temas. Escribe para leer. Es decir, en el momento que tú escribes tu tema, tienes que tener muy claro en tu cabeza que ese tema después va a ser leído ante el tribunal. Por tanto, vas a utilizar expresiones que te den un poco de fluidez y dinamismo a la hora de leer delante del tribunal. Para ello, si personalizas tus temas con frases del tipo he comprobado que esta actividad funciona muy bien en clase o como profesora de educación primaria o secundaria esta actividad ha resultado muy bien con mis alumnos. Este tipo de cosas hacen al tribunal verte a ti como una profesora en este caso que es precisamente lo que quieres mostrarles. Así que escribe para leer e intenta personalizar tus temas. Y vamos con el quinto consejo y último. Para estudiar bien tus temas vas a necesitar esquemas. Vas a tener una gran cantidad de temas al final que ya te sabrás pero para repasar te va a venir muy bien hacer esquemas de los temas. En primer lugar, puedes hacerte un esquema en un DIN A3 grande en el que podrás poner más detalles. Después puedes pasar al típico folio en el que harás el típico esquema de conceptos más importantes. Y el último paso sería, en pequeñas tarjetitas, tener las ideas fundamentales y poderlas llegar a cualquier parte para repasar tus temas en cualquier momento. Espero que estos 5 tips te hayan ayudado. Te mando muchísimo ánimo para la recta final de la oposición. Te recomiendo que estudies, que hagas simulacros y que tu ánimo no decaiga. Y te invito a seguirme en Instagram, soy Anasterteacher, o en mi blog, donde publico una entrada todos los viernes. Si te ha gustado este vídeo, dale deditos para arriba y espero que te suscribas a mi canal. ¡Hasta luego, tribu!